Únicamente vamos a marchar por estas calles, porque estas calles nos pertenecen, estas calles es del pueblo, así que vamos hoy todos juntitos ahí, en armonía, gozándonos, disfrutando de esta caminata, que ya dentro de poco vamos a salir hacia el Consejo Supremo Electoral. Vengo a protestar porque queremos nosotros tener una libertad de expresión, porque vivimos oprimidos. ¿Por qué vivimos oprimidos? Porque hemos andado detrás de las cédulas y no nos han querido entregar desde los jóvenes. Y el problema de la cedulación es que solo a los que son sandinistas cedulan y no le dan cédulas a los que son del Partido Liberal Independiente y a los que no son del partido de ellos. El Frente Sandinista mandó a la juventud sandinista a amedrentar a toda la gente de las comunidades. Les mandaron a decir que hoy iba a haber una masacre si venían. También es lamentable que el señor alcalde de este municipio sea movilizado a las comunidades a decirles que si no vienen a la manifestación les va a dar luz, les va a dar casa, les va a dar carretera, les promete el cielo y la tierra. Con la cuestión de los buses, quien está reteniéndolo es el delegado departamental del MTI. Él personalmente se está subiendo a los buses a verificar si viene la gente a la marcha o no. Hoy exigimos al gobierno que se ponga a la mano en la conciencia, que no sea cochino, que no sea corrupto, que intenta respetar las leyes hermanos. Porque ¿qué pasa? De que nosotros, los demócratas, hoy tenemos hijos, tenemos hijas, que su cédula no la tienen, ¿verdad? Y cuando nosotros exigimos que se los den la cédula, completamente a nosotros, como demócratas, se los niega todo. Hace 10 años y conocí que ya fue el mandato de Sandino y ahora que estoy aquí quiero libertad para mis hijos, porque tengo mis 5 hijos. Y cuando uno viene a la cedulación, le niegan la cédula a su hijo, como hijo que quiere tener su cédula. ¡Gracias! ¿Cómo ve que la única respuesta del gobierno de Ortega a esta marcha ha sido la policía y amenazarnos a ustedes con los jurados? Eso significa una cosa nada más. Muy sencillo. Significa miedo. Miedo a los ciudadanos, miedo a que vayan a elecciones libres, miedo a que podamos, mediante el voto, cambiar a las autoridades. Significa que Ortega no tiene el 85% de popularidad, como dicen las encuestas amañadas. Lo que significa es que hay un gran repudio al orteguismo y que los ciudadanos quieren cambio mediante el voto. No quieren cambio violento, como ocurrió en el 79 para sacar un dictador y que nos vino una dictadura peor que la que tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!